Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 20 de noviembre del 2023 Música Paisita Noche Y el número ganador es Cinco Seis Cinco Cuatro Chontico Noche Y el número ganador es Cero Cinco Nueve Cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias.